Peso Pluma y Nicki Nicole confirman su noviazgo en pleno concierto con un tierno beso entre canciones. Con algo de pena al estar frente a miles de personas, pero el momento esperado llegó. Finalmente, luego de varias semanas desde que se desató la polémica sobre su relación, el mexicano Peso Pluma y la argentina Nicki Nicole hicieron oficial su noviazgo durante la presentación de la cantante en Pepsi Center en la Ciudad de México, donde se dieron un tímido beso. Ambos pisaron juntos el escenario para interpretar el tema por las noches, uno de los momentos más esperados por los fanáticos, mismo que sirvió como preámbulo para lo que se vio minutos después, ya que no tardó mucho tiempo en hacerse viral por todas las redes sociales. Peso Pluma se acercó a Nicki Nicole y trató de robarle un beso. Después de que se quitó, se tapó la cara, por lo que el mexicano volvió a la carga con tal de reclamar su beso. Te amo, mi amor, dijo el cantante de Corridos Tumbados antes de darle un tímido beso en la boca y alejarse ante la mirada y gritos del público. Esto no solo confirma el noviazgo entre ambos cantantes, sino que también puso fin a la polémica surgida en contra de la Argentina, quien en una entrevista no solo negó que hubiera un romance entre ellos, sino que incluso lo llegó a comparar con un perro al intentar describir su relación. La polémica ha quedado en el pasado. Los tiempos de los periodistas de espectáculos generalmente van mucho más rápidos que los de los artistas. Nada mejor que lo ocurrido por estas horas para confirmarlo. Aunque en los medios se instaló que Nicki Nicole y Peso Pluma mantienen una relación, ella fue totalmente distante e inclusive lo comparó con un perro. Los fanáticos de él, lógicamente, pusieron el grito en el cielo. Las sospechas comenzaron en las redes sociales y el romance parecía haberse confirmado por cada oportunidad que estuvieron juntos. En la presentación de los Latin Bilboar 2023, por si fuese poco, estuvieron muy cariñosos y tomados de la mano. Pero la jovencita decidió desafiar a los brillantes fotógrafos y desestimar la información alcanzada por los paparazzis. Estábamos de la mano para ayudar, para bajar la escalera, dijo en un contexto totalmente diferente en el podcast de El Destape. A continuación, le mostraron el video de la ceremonia donde precisamente aparece Hassan, más conocido como Peso Pluma, abrazándola e incluso dándole un beso a la compositora argentina. Los conductores del canal volvieron a preguntarle a Nikki al respecto hasta que ella finalmente contó la verdad. Según entiende, no considera que sea una relación de noviazgo, sino una amistad muy consolidada. Ante la desconfianza del influencer Molusco en otra entrevista, la sudamericana trató de aferrarse a su personalidad descontractuada para explicar un poco mejor lo que siente con una analogía polémica. Imagínate, si vos todos los días salís con un perro, nadie te va a preguntar por qué todos los días salís con un perro, es normal. No estoy diciendo que sea un perro Hassan, es como si todo el mundo te ve todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero. No estoy diciendo que sea un perro, nadie te va a preguntar por qué todo el mundo te va a preguntar por qué todo el mundo te va a preguntar por qué todo el mundo te va a preguntar.